...de la red social de TikTok filtraron una conversación entre el dirigente de oposición, Juan Guaidó, y también el candidato a la presidencia de la Unidad Democrática. Todo esto en torno al financiamiento de Estados Unidos en la campaña presidencial. Veamos. Saludos, Juan. Doctor Armando, un gran abrazo. Gracias, Juan, igualmente. Doctor, yo sigo aquí en Washington y estoy, bueno, completa y absolutamente dedicado a la causa de defender y apoyar Venezuela, como siempre. Claro que sí, lo oigo. Mi labor acá en Estados Unidos, en este momento, es que podamos contribuir en el levantamiento de recursos para poder financiar la campaña. Y, bueno, que hay demócratas y republicanos que de ambos bandos están dispuestos a colaborarnos. Pero tenemos un problemita. Cuénteme, ¿cuál sería? Acá necesitan que usted sea más visible y conocido, pero no solamente en redes. Es importante, es vital que salga a hacer campaña en algunas ciudades del país. Ellos querían, por ejemplo, hacer un aporte significativo para el acto en Maracaibo, pero usted no pudo y, bueno, necesitamos que en las próximas ciudades asista para que los recursos puedan llegar. Juan, yo le comuniqué a la plataforma y a María Corina que yo no estoy en condiciones de hacer campaña. Yo estoy poniendo mi máximo esfuerzo posible. Todo lo que usted sabe que esta lucha es por Venezuela, que todos tenemos que dar el máximo de nosotros. Claro, y así es, pero este es mi máximo ejemplo, Juan. No, no lo quiero interrumpir, doctor, pero de verdad necesitaría que acordemos algo más relevante, dado que sin visibilidad no hay financiamiento y eso es clave independientemente de todo. Yo he sido siempre muy transparente y salí a recorrer calle y el trajín. Y todo este tipo de cosas no están dentro de mis posibilidades. Juan, doctor, yo sé que usted va a poder, sé que va a poder por Venezuela y nosotros entendemos que estamos en una etapa decisiva. Acabamos entonces de escuchar la conversación que ha sido filtrada a través de la red social de TikTok. El dirigente de oposición, Juan Guaidó, y el candidato a la presidencia de la Unidad Democrática y de la mesa de la Unidad Democrática. Todo esto entonces en torno al financiamiento por parte del gobierno de los Estados Unidos. Muy buenas tardes, Venezuela. Bienvenidos a Noticias, a Globovisión Regiones. Soy Adrián Millán. Todo el equipo técnico, periodístico y de producción estamos listos para comenzar este recorrido regional. Lo hacemos y a esta hora comenzamos estableciendo un contacto con nuestro compañero José Alejo Benítez quien nos trae detalles sobre la activación del plan de prevención de lluvia. Muy buenas tardes, José Alejo. Cuéntanos. Muchas gracias por el contacto que realizamos totalmente en vivo desde el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMED, para conversar con el mayor general Carlos Pérez Ampue, del exviceministro para los asuntos de riesgo. General, bienvenido. Está celebrándose hoy un encuentro entre los periodistas, el INAMED y también Protección Civil. ¿Qué importante tiene este día y esta alianza que se está realizando hoy? Bueno, sí. Saludos para todos. Celebramos esta iniciativa ordenada por el Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, para articular con los medios de comunicación. Es un tema tan importante como es la gestión de riesgo, que nos va a permitir a nosotros hacer un encuentro que va a tener una sola finalidad, apalancar la gestión de riesgo en el pueblo, apalancar la gestión de riesgo en todos los ámbitos, en el ámbito educativo, en el ámbito comunitario, en el ámbito laboral. Y esta es la finalidad de este encuentro, de manera que salga la información oportuna, la información veraz, y que se manejen todos los términos oportunos, digamos los términos que tengan que ver con la gestión de riesgo. Nosotros vemos ahorita, estamos monitoreando toda la situación que hay a nivel internacional, Brasil, Uruguay, producto de las precipitaciones, producto de esto nosotros también nos preparamos. Venezuela tiene un sistema nacional de gestión de riesgo que está comprendido por los órganos de seguridad ciudadana, tenemos institutos técnicos científicos como el INAMEI, como FUNBICE, que nos permiten a nosotros georreferenciar en diferentes partes de Venezuela y monitorear y pronosticar cuáles son los riesgos que vamos a tener nosotros, por lo menos ahorita con la temporada de lluvia y de este sentido, nosotros activamos, por instrucciones del presidente, el pasado lunes 6, activamos el Plan Nacional de Lluvia. ¿Para qué? Para darle las herramientas a los señores gobernadores y a los señores alcaldes para actualizar todos sus mapas de riesgo a través de los estados mayores de riesgo que permitan a ellos determinar cuáles son los factores que están ayudando o coadyuvan a que sucedan eventos y de esta manera mitigar los riesgos. En este sentido, este Plan Nacional de Lluvia está activado en toda Venezuela y es lo que nos va a permitir a nosotros enfrentar estas amenazas, estas vulnerabilidades, todos estos riesgos que tenemos nosotros, todo este trabajo que se está haciendo a través de las alcaldías, los niveles de actuación, los niveles de actuación estadual, los niveles de actuación municipal, los niveles de actuación en el ámbito nacional y también estamos hablando de los protocolos, cuáles son los protocolos de actuación ante emergencia y desastre. Muchas gracias. Una alianza comunicativa que permite a todos los periodistas informar a la población venezolana de manera oportuna y veraz sobre lo que pasa en esta temporada de lluvias que ya se acerca. Hace el aporte que tengo y regreso el contacto al estudio. Adelante. Gracias, José Alejo, por tu reporte. Nosotros vamos a cambiar totalmente de tema y es que en el estado de La Guaira se desarrolló el sexto encuentro nacional del movimiento de profesionales y técnicos encabezados por la Autoridad Única de la Zona Económica de la región. Veamos. En el encuentro estuvieron presentes representantes de más de 33 profesiones de 21 estados del país quienes se dieron cita para dar sus aportes al desarrollo de la nación. Saber lo que está haciendo el Zulia en el movimiento de profesionales y técnicos, saber lo que está haciendo Sucre en el movimiento de profesionales y técnicos ha sido muy enriquecedor para el resto de las ponencias. Han estado también hablando del tema de cómo comunicar, que es una de las ponencias que se están haciendo aquí, de modelos exitosos de planificación también se han hecho, y cómo instrumentarlo. Bueno, hay algunas decisiones que se han ido tomando, por ejemplo, la creación de una revista arbitrada del movimiento de profesionales y técnicos. El tema de los profesionales y técnicos es necesario promoverlo, porque cuando vamos a otros países a veces nos preguntan ¿cuál es la cantidad de profesionales? ¿Cuáles son las cantidades de universidades? Es decir, que la mediática internacional ha posicionado que en Venezuela hay insuficientes universidades o hay insuficientes profesionales. No, hay un robusto movimiento de profesionales y técnicos que está trabajando, que está desarrollando y que está profesionalizándose para atender todos los requerimientos que podamos tener en materia económica, en materia política y en materia territorial. Estamos hablando de más de 50.000 compañeros que tenemos registrados en el movimiento de profesionales y técnicos y que esta gran vanguardia se suma a esa fuerza que cree en un país, que cree en un proyecto, que es el proyecto unibariano. No somos, como vamos a venir, con una varita mágica a desarrollar, pero sí podemos aportar que qué debemos hacer, por lo menos en las termoeléctricas debemos desarrollar las partes de vapor, las energías limpias. Aquí tenemos potencialidad en la energía solar, tenemos potencialidad en la energía eólica. Vamos a darle un resultado en eso. Finalmente hicieron un llamado a sumar ideas a los más de 5.000 proyectos selectos por los consejos comunales y que tendrán un beneficio directo en las comunidades venezolanas. Desde la Guaira, Angélica Mejías, Globo Visión. Y en el Estado Zulia se realizó la Expo Café Cacao y Miel, actividad que agrupó a productores de distintos o de estos rubros y distintos municipios de la región. La Expo Café Cacao y Miel se desarrolla en los espacios de la Biblioteca Pública María Calcaño en Maracaibo. Productores muestran las potencialidades de estos rubros en medio de degustaciones, exposiciones y charlas. El gobernador de la entidad zuleana, Manuel Rosales, destacó que el encuentro se enmarca dentro del plan Zulia productivo y permite destacar la riqueza y diversidad de la región. Como una parte de nuestro territorio zuleano, que no es solo petróleo, carbón, gas, sino que también es cacao, café y miel. Las referencias internacionales dicen que el mejor cacao del mundo se produce en el sur y en el sur del lago, sacado porcelana. Tenemos un diseño y una estructura en la parte del café extraordinaria. La miel es una de las mejores en el mundo. Y una de las cosas que yo creo que nos siembra en nuestra tierra es conocer nuestras raíces, reconocer nuestras bondades, y el cacao es una de esas. Entonces yo creo que este tipo de actividades, promover todas las marcas, todo lo que estamos haciendo, yo creo que impulsa y llena de esperanza a la región. La autoridad regional resaltó el esfuerzo que realizan los agricultores en todas las áreas que corresponde, y es por ello que trabajan en maximizar el aprovechamiento de estos rubros. Durante el evento fueron reconocidas algunas marcas por su labor. Desde el Estado Zulia, Lucía Urdaneta, Clovovisión. ¡Gracias!